Brisa ante mí, jugará con su pelo Huele a jazmín, me dibuja su cuerpo Pasará ante mí, como un sueño Yo la oigo caminar y mi alma se asoma Quisiera gritar, pero un nudo me ahoga No sabría qué decir a mi diosa Entre niebla surgió una luz que me habla Me describe a mi alma y se va con el alma Jamás se fijará en mí, jamás sabrá que existí Jamás oiré este lamento que llegó tan dentro de mí No sé cómo es, aunque sueño su cara Me muero por ver, si con suerte hoy habla Oír su tierna voz, de eso me basta De eso me basta De entre niebla surgió una luz que me habla Me describe a mi alma y se va con el alma Jamás se fijará en mí, jamás sabrá que existí Jamás oiré este lamento que llevo tan dentro de mí Jamás oiré este lamento que había